Entonces llámala y dile que yo no soy de amor Llámala y dile que me disculpe anda Llámala y dile que cada sol y cada luna es ella Que lo de nosotros no debió pasar Porque dices que me quieres pero no te quedas Y dices que me amas pero ya te vas No entiendes que solo si la muerte llega Así desearía no verte jamás No sé si estuvo mal el encontrarte en el camino Que por culpa del destino tuya estabas recorriendo Me sentía perdido y no supe si haber querido Haberlo dado por vencido más te terminaste yendo ¿Acaso te dio miedo ser feliz hasta la muerte? Cree en este amor aunque no creas ni en la suerte Porque si ella fue un error yo volvería a cometerla Para cumplir las promesas en lugar de prometerla Sol llámale a la luna y pídele a ver si se presta A llamar por mi porque a mi ni me contesta Su celo, sus amigas, su familia me detesta Pero siendo honesta sé que sabes la respuesta Porque historias como esta no se deben terminar Y pienso que si no responde mucho menos vaya mal Lo que la mentira rompa, que la verdad lo resuelva Dile lo que tenga que escuchar para que vuelva Entonces llámala y dile que yo no soy de amor Llámala y dile que me disculpe anda Llámala y dile que cada sol y cada luna es ella Que lo de nosotros no debió pasar Porque dices que me quieres pero no te quedas Y dices que me amas pero ya te vas No entiendes que solo si la muerte llega Así desearía no lo que te vas Trompámonos el corazón Ya después juntamos los pedazos Nadie te ama como yo Entonces por qué hacerle caso a las personas Que me insisten que te olvide que te fuiste Aunque mi orgullo esté gritando No se fue, tú la perdiste Pues todo a tu alrededor Piensas soy un perdedor Pero lo perdería todo para no perder tu amor Y si yo no supe amar como ella Más que me disculpen Más no amarla de verdad De eso que nunca me culpen Porque ahora que interrumpen lo que habíamos construido Quizá voy a suicidarme Y no es que me dé por vencido Convencido no ha nacido Otro amor desde que te has ido Después de ti ya fui todo Lo que un día pude haber sido Dormí con el móvil en la cama Y nada Soñé con lágrimas en la almohada Y nada Desvelé mi insomnio en mil llamadas Y nada Intenté llamarla y nada Entonces llámala y dile Que yo no seré amor Llámala y dile Que me disculpe Anda llámala y dile Que cada sol y cada luna es ella Que lo de nosotros no debió pasar Porque dices que me quieres pero no te quedas Y dices que me amas pero ya te vas No entiendes que solo si la muerte llega Así desearía lograrte jamás Me pongo a pensar Me pongo a imaginar Y no puedo creerlo Los recuerdos me están matando Dime que nos está pasando Creo que le estamos regando Te quiero de vuelta a mi lado Muchos dicen que me olvidé de ti Pero como hacerlo Me pongo a pensar Me pongo a imaginar Y no puedo creerlo Esta noche escribo para contar mis locuras Siento que si no estás Yo no encuentro la cura No sé por qué siento este sentimiento tan ojete Me vuelvo otra persona que yo no soy normalmente Como explicarte que quiero tenerte enfrente Y decirte que yo cambio de ser muy de repente A veces pienso que no es bueno enamorarme Porque cuando lo estoy es muy fácil lastimarme A veces pienso si en verdad tú sientes algo Si de verdad te importo Si no más te valgo Nadie asegura ni sabe si estás mintiendo Tú me miras feliz pero por dentro estoy sufriendo Agonizando y pensando lo que dices Por eso a veces tengo miedo de que me acaricies O que me abraces y me beses sin tener razones Me suelo desahogar escribiendo mis canciones Muchos dicen que me olvidé de ti Pero como hacerlo Me pongo a pensar Me pongo a imaginar Y no puedo creerlo Los recuerdos me están matando Dime que nos está pasando Creo que la estamos regando Te quiero de vuelta a mi lado Muchos dicen que me olvidé de ti Pero como hacerlo Me pongo a pensar Me pongo a imaginar Y no puedo creerlo Me duele tu partida pero sé que estaré bien Apuesto que otro no te va a querer como yo ¿Quién? Te va a hacer pasar esos momentos increíbles No es cuando tú quieras Yo ya no estoy disponible En ratos siento que quiero estar a tu lado No voy a negarlo Fui con quien mejor he estado Estoy desesperado de quererte y no tenerte También bien destrozado pero finjo ser el fuerte Aprecio mucho que me des los buenos días Yo a ti te lo dije que por ti yo lucharía Siento un gran dolor dentro de mi corazón Esto que siento es amor Sé que cometí un error Regresa por favor No me has dado una razón Siento una gran sensación Y eso se llama terror Amor Quiero que sepas que siempre te amaré Y que pase lo que pase Contigo siempre estaré Muchos dicen que me olvide de ti Pero como hacerlo Me pongo a pensar Me pongo a imaginar Y no puedo creerlo Los recuerdos me están matando Dime que nos está pasando Creo que le estamos regando Te quiero de vuelta a mi lado Muchos dicen que me olvide de ti Pero como hacerlo Me pongo a pensar Me pongo a imaginar Y no puedo creerlo Sismo Records Es el York Madafaka Amarte duele 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Si te quiero de vuelta a mi corazón Perdóname Busca lo quise hacer Perden mi parecer Ya no quiero que llores, nena disculpa mis errores Ya no habrá peluches, flores y ese mundo de colores Que te prometí y que no pude cumplir Espero encuentres a alguien que te haga sonreír Te enseñé lo que es vivir y jure tu corazón roto Te valore y que te cuide, no como yo que fui un tonto Hasta pronto, no quiero decirte adiós Pero me llevo conmigo la dulzura de tus labios Y no te sientas mal, que aquí la culpa fue mía Hoy te pido una disculpa, no olvides que te quería Son miles de cicatrices que nunca podré curar Pero prefiero aguantar que volverte a lastimar Nunca te voy a olvidar, eso tenlo por seguro Eres una niña linda, mejor piensa en tu futuro Y perdón, nunca quise hacerte esto Sé que dolerá, pero quise ser honesto No fue mi intención dañarte, mucho menos lastimarte Tal vez mi comportamiento no fue el mejor lo siento No fue mi intención dañarte, mucho menos lastimarte Tal vez mi comportamiento no fue el mejor lo siento De preguntar por qué, créeme que ni yo lo sé Tal vez solo jugué o quizás el amor se fue No lo sé, pero estoy arrepentido De no haber sido quien tú hubieras querido Tú me lo dabas todo, sin pensar no aproveché Y hoy extraño aquellos besos que algún día te reproché Pero sabes, nada es como imaginé Me recostaré en la cama que algún día te acaricié Creo que ahí estaré por el resto de mi vida Tratando de curar y de borrar esta herida Tú sigue tu camino, busca a alguien que te cuide Que te ayude y sobre todo, que de ti jamás dude Que cuando te salude no se enoje ni haga caso Que jamás te sede y te consienta entre sus brazos Como no supe hacerlo, disculpa por fallarte Por no apoyarte y por no saber tratarte No fue mi intención dañarte Mucho menos lastimarte Tal vez mi comportamiento no fue el mejor lo siento No fue mi intención dañarte No fue mi intención dañarte Mucho menos lastimarte Tal vez mi comportamiento no fue el mejor lo siento Perdóname mujer, nunca lo quise hacer Pero en mi parecer nunca te quise perder ¿Sabes? ¿Sabes? Te quiero pedir una disculpa Nunca quise hacerlo Grise N S R N Music Legado callejero 2014 2014 2014 Al paso que voy No fue mi intención dañarte Mucho menos lastimarte Tal vez mi comportamiento No fue el mejor lo siento No fue mi intención dañarte Mucho menos lastimarte Tal vez mi comportamiento No fue el mejor lo siento Ayer entendí Que todo este tiempo contigo no supe hacerte ver Que todo lo que hice fue solo perderte y no te cuidé Y ahora que te vas me torturan las veces que te mentí Ya sé que te perdí Y que el brillo que había en tus ojos yo lo apagué Y que soy el culpable de un corazón roto que me agité Y ahora que te vas no me atrevo a decir que te quedes aquí Yo Mira No te merezco Debes encontrar en lo personal Quien se compromete y se asumente estar contigo Y cuando digo es para siempre Porque en realidad esa es la verdad Conmigo no habrá una historia que termine diferente Lo siento Pero es que yo siento lo que sientes Sientes No todos te amo entre tus dientes Como se olvidaron los instantes Cada vez estamos más distantes Descendí La cama donde tantas veces nuestros cuerpos amanecen sin ropa Y comprendí Que no era un vicio la costumbre de besar tu boca Hoy Cada quien lo que le toca y me toca a mí Asimilar entre estas copas que te perdí Tú no sabes que se siente el estar sin ti Y hoy me voy a ir Pues entendí Que todo este tiempo contigo no supe hacerte bien Que todo lo que hice fue solo perderte y no te cuidé Y ahora que te vas me torturan las veces que te mentí Ya sé que te perdí Y que el brillo que había en tus ojos yo lo apagué Y que soy el culpable de un corazón roto que me agita Y ahora que te vas no me atrevo a decir que te quedes aquí No te merezco a ti Me he pasado ya mil noches sin entender Por qué te dejé partir si no te dejé de querer Y ahora mismo sé el poder de todo mi ser Porque lo peor que hice fue el dejarme perder Te dejaste de la nada convertirte en todo y yo No te merezco a ti Es que tú llegaste cuando me encontraba solo Y sabes que te quise aunque lo hice a mí Estoy consciente De todo el daño que te hice y aunque pueda disculparme Eso no hará que cicatrices Sé que tal vez no voy a recuperarte Pero aunque sea hoy quiero disculparme Quiero que sepas que no quise lastimarte Solo fue el miedo a no querer enamorarme Ahora que te perdí quiero recuperarte Aunque no te merezco a ti Ni a ti ni a todo el tiempo que desperdiciaste Creyendo que yo era el indicado Ojalá pueda venir a alguien y enterrarme con besos en el pasado Espero me hayas olvidado porque No te merezco a ti Ya sé que yo perdí Ya sé que yo perdí Porque el brillo que había en tus ojos yo lo apagué Si soy el culpable de un corazón roto que marchité Y ahora que te vas no hayo como pedir que te quedes aquí No te merezco a ti Ya sé que te perdí Ya sé que te perdí Y que el brillo que había en tus ojos yo lo apagué Y que soy el culpable de un corazón roto que marchité Y ahora que te vas no hayo como pedir que te quedes aquí No te merezco a ti Sismo produce Y hoy no sé Si te volveré a mirar Pero lo que sí sé Es que el no verte me mata El no tenerte me mata El no besarte me mata Es el palapalantines show Show de plomo Es QBA motherfucker Ya no mirar más Tus ojos me matan Y no sé si es por poco tiempo O si de veras no te volveré a mirar Me mata Ya me da igual si pierdo ese vuelo Si ya no tengo lo que más quiero Extraño todo, todo lo que tú me dabas Esos whatsapp que me alegraban las mañanas Esas miradas dulces que me regalabas Esas llamadas locas en las madrugadas Cuando te esperaba fuera de tu secundaria Todo se acaba en las lugares necesarias Me escaparía contigo para mirarte otro día Todo daría por llenarte de alegría Recorrería el mundo si fuera necesario Te regalaría flores, peluches y hasta un rosario Para que te cuide aquellos días del calendario Te amo sin horario Te amo sin horario y no verte si es un calvario Quiero que regreses y volver a aquellos meses Donde éramos felices, curamos cicatrices Yo quiero verte, quiero tenerte Ser felices, pero para siempre Ya me amas, tus ojos me matan Y no se si es por poco tiempo Pero si de veras no te volveré a mirar Me mata Ya me da igual si pierdo ese vuelo Si ya no tengo lo que más quiero Tus ojos ya no podré verlos Quizás nunca ya no podré mirar Dice que fue por mi culpa Todo me asusta, tú eras lo que me animaba Tú me dabas fuerzas para mi puta mirada Quizás mañana tú ya no sepas de mí ni yo de ti Pero me mata solo yo no soy feliz Un infeliz lo acepto que yo fui una mierda Pero daría la vida para tu boca tenerla Como quisiera que la historia continuara Que solo fuera poco el tiempo y que no terminara Ya no me basta con solo mirarte en fotos Créeme mis ojos me piden mirar tu rostro Pero en persona para ya nunca soltarte Porque me mata eso de no poder besarte Abrazarte como en todas esas noches Yo te lo juro no volveré a ser el torpe Quiero que regreses y volver aquellos meses Donde éramos felices, curamos cicatrices Yo quiero verte, quiero tenerte Ser felices, pero para siempre No mirar más Tus ojos me matan Y no sé si es por poco tiempo O si de veras no te volveré a mirar Me mata, me mata Y me da igual si pierdo ese vuelo Si ya no tengo lo que más quiero 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 Es el maníaco Es el maníaco Un chiquis R.A. Me dejó el récord Mami Solo me utilizaste De mi Tú te burlaste Tú lo juzgaste Me lastimaste Por tu yo te odio Porque neta tú ganaste Solo me utilizaste De mi Tú te burlaste Tú lo juzgaste Me lastimaste Por tu yo te odio Porque neta tú ganaste Me gustabas Pero ya ni me gustaste Yo te amaba Pero tú ya te marchaste Ya no me amaste Solo me usaste Nada más me dañaste Con mi corazón jugaste Ya no me dañes más No te preocupes De rato va a llegar Una que en tu lugar ocupe Una que si me quieras Que por mi todo lo dieras Que supieras que la amaría Hasta que yo me muera Toda la vida entera Te voy a detestar Porque te di mucho amor Que no me pudiste dar Ya ni me quiero acordar Por eso voy a tomar Para poderte olvidar Ya ni te voy a rogar Al cabo que ni me mereces Se fueron a la chingada Todos esos meses Me corría en pieces Ni que te fuera a perdonar Me hiciste tanto daño Que solo te puedo odiar Solo me utilizaste De mi Tú te burlaste Tú lo juzgaste Me lastimaste De orgullo te odio Porque neta tú ganaste Solo me utilizaste De mi Tú te burlaste Tú lo juzgaste Tú lo juzgaste Me lastimaste Orgullo te odio Porque neta tú ganaste Tú lo juzgaste Tengo cachetona Tirado loco de hilona Ya ni paso por tu zona Mejor me aviento una crona Mi coranama llora Y le digo que no se ajo Me corto Pero dice está bien roto Y nada más mira tu foto Y azoto pa'l suelo Buscando algún consuelo Neta me quedé sin vuelo Sin sabor a caramelo Tampoco te celo Porque en corto llega otra Mi alma solo se alborota Solo fuma y fuma en mota Se pone bien lo que Pa' no recordarte mucho Pero neta ya ni lucho No más si el demonio escucho Que saque el cartucho Y me pegue y unos cromatos Me agarré a vergazos Mi cora echó pedazos Vida de fracasos No supiste valorarme Me tocó chingarme No hay pedo Voy a atorarle No voy a arrancarme Sin chado yo voy a darle No voy a rogarle Tampoco iré a buscarle Solo me utilizaste De mi tu te burlaste Tu no juzgaste Me lastimaste Por tu yo te odio Porque neto tu ganaste Solo me utilizaste De mi tu te burlaste Tu no juzgaste Y me lastimaste Y por tu yo te odio Porque neta tu ganaste Tu ganaste A pesar de todo lo que hice Por ti neta que no te importo Y pues no te has pensado a ver Ya no Así son mis palabras Ya sabes soy un pinche majadero ¿Aló? Oye por favor escúchame Te extraño No puedo estar sin ti Te amo Y quiero estar a tu lado Perdóname Por favor escúchame Te amo Te extraño No intentamos tantas veces Solo fue un fracaso Nunca lo quisiste Jamás me hiciste caso Pasaban los días Las semanas Las semanas y los meses A veces me pregunto Si pagué los intereses Porque siempre estuve ahí Cuando me necesitaste En momentos tristes Yo siempre estuve presente En momentos duros Yo jamás estuve ausente Siempre te lo dije Que nunca te fallaría Cuando necesitaras De mi hombro ahí estaría Verte sonreír Verte sonreír Era lo único que quería Con una sonrisa Me llenabas de alegría Hoy quedan recuerdos Se termina esta historia Así lo decidiste Porque ya no me quisiste Tú lo escogiste Mi mirada está triste Ahora me voy lejos Me quedan tus consejos Prometiste estar Siempre conmigo Pasan los días Y las horas Y sigo sin un abrigo Yo soy testigo De lo que digo Regresar contigo Prometo yo testigo Siempre conmigo Pasan los días Y las horas Y sigo sin un abrigo Yo soy testigo De lo que digo Regresar contigo Lo siento Ya no hay juicio Fue tu decisión baby Así tú lo elegiste No me pidas volver Ahora que tú Ya me perdiste Me viste triste Y ya no te importó nada Y ahora me pides perdón A través de una llamada Que ha pasado O acaso te sientes sola Ya han pasado muchos días Meses y un chingo de horas Y te extraño No te miento Pero no pienso en volver Solo recuerdo Tu rostro cada día Al amanecer Porque Seré sincero Fuiste algo maravilloso Pero Todos esos momentos Los enterraste en un pozo Pozo Fuiste la culpable De que mis ojos lloraran Para que regresar Si prometo Ya no siento nada No me diste estar Siempre conmigo Pasan los días Y las horas Y sigo sin un abrigo Yo soy testigo De lo que digo Regresar contigo Lo siento Ya no hay motivo Vipe Palermo Palermo Zap Studio 2015 Se te olvidó Se te olvidó Que yo siempre pensaba en ti Aunque solo somos amigos Se te olvidó Que siempre te estuve esperando Y hasta a ti hice esta canción Si me dolió Que solo me vieras Como alguien a quien cuentas Tu dolor Se me olvidó Decirte Decirte todo lo que siento Yo y siento que este corazón Se me sale del pecho Amor Te veo sonreír Y siento que mis pies despegan hasta el cielo Y van por ti Y no conocía no Que el mundo tiene mil colores Que solo pinto por ti Solo por ti Lo haría por ti Se me olvidó Se me olvidó Que solo soy tu amigo Y que no debo enamorarme Yo Aunque tenga mil formas de expresar como me siento Hoy Se me olvidó que somos solo amigos Pero sabes que Soy el mejor Si no te digo lo que siento No es tu miedo Es por amor Oh Créeme que te conozco Más de como funciona tu amor Oh Si no te digo lo que siento Tendré desesperación Hoy Te juro Soy lo que tú quieres Pero entiendo No soy yo Yo no soy yo Solo te dije lo que siento Sabes que soy tu amigo Adiós amor Mi vida perdió color Ya no respiro dolor Creo que así estamos mejor Por favor sin dolor Para mi será un honor Porque extraño tu sabor Tengo un vacío en mi interior Agarré valor Hasta que me animé Bepi me desarrimé Tan solo dime Adiviné me aluciné Creo que me patiné Por la noche caminé Tu recuerdo lo calcine Ya ni se Pero solo se que siento gacho La paso todo borracho Cuando yo la guacho Sin hacerte un pancho Porfa ya no vuelvas Un tiempo viví en tinieblas Por el nerviosismo tiembla Miro pasar las emas Me metí en varios problemas En el fuego te quemas Por circunstancias extremas Pero no importa Ya solo somos amigos Bajo la luna Fuimos testigos Te he olvidado Que solo soy tu amigo Y que no debo enamorarme Yo Aunque tenga mil formas De expresar como me siento Hoy, hoy Se me olvidó que somos solo amigos Pero sabes que Soy el mejor Si no te digo lo que siento Sabes que soy tu amigo Si te olvido Que yo siempre pensaba ante Aunque solo somos amigos Se te olvido Se te olvido Que siempre te estuve esperando Y hasta a ti hice esta canción Si me dolió Que solo me veras como alguien A quien cuentas tu dolor Se me olvidó Decirte todo lo que siento Siempre que escucho tu voz Haz acabando buat Aparece empuén Taparece Su Mur Fotame so Infrar Tu